Cómo configurar APNs o puntos de acceso para el operador claro en Colombia en un Samsung Galaxy J5 Orientador Móvil te lo explica a continuación Lo primero que debemos hacer es entrar a ajustes, bueno al menú principal en la parte de ajustes nos dirigimos a donde dice redes móviles, en redes móviles nombre de puntos de acceso ahí le damos añadir y el nombre colocamos en este caso claro web o internet bueno aquí pueden colocarle cualquier tipo de nombre, eso no perjudica o no influye en nada el APN internet.comcel.com.co el nombre de usuario va comcel web generalmente en los otros tutoriales que hemos realizado el nombre de usuario no va absolutamente nada ni en contraseña en este caso pues para la configuración de este APN sí en contraseña vamos a colocar los números del 1 al 9 pues porque así lo exige la configuración de este APN y en tipo de autenticación colocamos ninguno vamos a donde están nuestros puntos y le damos guardar o donde dice más ahí queda activado nuestro servicio y activamos el servicio de datos para validar de que está funcionando correctamente el servicio de datos o la configuración de APNs que acabamos de realizar vamos a ingresar a uno de los navegadores en este caso vamos a utilizar Google Chrome y vamos a buscar una página que tengamos aquí a la mano vamos a ver que nos resulta bien el país es un periódico muy popular aquí en Colombia y como pueden observar pues el dispositivo está navegando sin ningún tipo de inconvenientes bien amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial no olvides suscribirse a nuestro canal dale manito arriba si te gustó este vídeo para que ya tú te notifique cada vez que subamos uno de ellos hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!